En esta oportunidad nos hemos convocado acá en sede de la Comisaría Séptima en razón de que tuvimos varias dependencias que integran esta unidad regional cuarta que han recuperado y han esclarecido diferentes hechos delictivos con personas detenidas. Le puedo decir que tuvimos un total aproximadamente de 40 hechos esclarecidos donde 23 fue un total en domicilio y en la vía pública y 17 de ellos fueron de motocicleta secuestrada ya en diferentes actos ya sea en operativos como así también en estado de abandono y en aquellas que teníamos en calidad de secuestro por alguna intervención y participación en los hechos delictivos. Para estas causas se ha resultado la detención de 10 personas dentro de las cuales tenemos 2 menores y de los mayores tenemos una persona femenina involucrado en uno de los hechos esclarecidos en jurisdicción de Comisaría Séptima. Para esta ocasión tenemos la participación de la Comisaría Primera, la Comisaría Segunda, la Comisaría Quinta, la Séptima y la Comisaría Octava que han venido trabajando durante estos días, en la semana y este fin de semana arduamente para el esclarecimiento de esos hechos. Así que vayan mis felicitaciones para todo el personal que ha participado en los diferentes hechos que tuvimos el esclarecimiento como así también la detención de personas.